Hola queridos hermanos, que la paz de Dios reine en su corazón, en su hogar, en su familia. Que mi Dios lo bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo abunden en su día. Yo, como me ven, estoy contento y lleno de entusiasmo. Me pasa lo mismo siempre, ¿verdad? Ya hoy vamos avanzando con los nombres, pero ya va a ser viernes, así que se nos fue toda la semana. Yo creí que iba a poder hacerlo en una semana, pues me tendré que tardar unos días extra. No se olvide, por favor, del viernes próximo. En realidad no es el próximo, no es mañana, es el viernes 7 de agosto, a las 6 y media de la tarde. Nos vamos a reunir en vivo. Va a participar Cecilia con nosotros. El tema es un tema apasionante para mí. En realidad es el tema de mi vida. Y entonces voy a compartir con ustedes el mensaje que se llama El lenguaje del Espíritu Santo y el favor de Dios. Y voy a compartir el mensaje. Vamos a compartir con Cecilia. Vamos a tener un intercambio, el que sea posible, con ustedes. Vamos a leer sus comentarios, sus preguntas, etc. Y además, vamos a tomar la cena del Señor y vamos a orar juntos. Y vamos a desatar lo que el Señor ha estado hablando a nuestros corazones. Milagros, señales, sanidades, maravillas para cada uno. Así que va a ser un día maravilloso. Yo he propuesto mi corazón para ayunar, para prepararme. Yo voy a estar listo el día 7. Y yo quisiera invitarle para que usted se comience a inscribir desde ya. Entre más rápido se inscriba, más rápido vamos a saber cuántos lugares necesitamos. Porque yo le conté que esto es un software de la universidad que normalmente recibe 500. El otro día, con la conferencia del doctor, tuvimos mil. Entonces, no sé qué esperar de parte de ustedes. Pero va a ser hermoso orar con ustedes desde la Patagonia hasta Montreal, en España, en otros lugares de Europa donde nos sintonizan. En Bélgica, en Suiza, en Holanda. Así que va a ser algo maravilloso. Yo le espero, espero que no se le olvide. Tengo otro anuncio. Este es espectacular. Hace dos días comencé a hacer el mensaje para el domingo. Usted sabe que traigo una serie de los domingos sobre la divinidad de Cristo. Entonces, hablamos de la encarnación, se recuerda. Hablamos de la redención. Usamos a José de ejemplo. Qué maravilla, ¿verdad? Hablamos de la expiación. Pero ahora vamos a hablar de un tema. Este domingo próximo, nos toca hablar de un tema que, mire, le pido por favor que no se lo vaya a perder. El tema, yo me identifico mucho con el tema porque vamos a ver los aspectos legales de la redención de Jesucristo. Pero no solo el aspecto legal, sino que hay una frase en el mensaje que yo concebí en mi corazón, en mi espíritu y que he aprendido, que he vivido y que yo quiero que usted la sepa y que usted la viva. Entonces, va a ser un domingo especial. Así que, dos anuncios. Uno para el viernes 7 y otro para este domingo próximo que debe ser como día 1 o 31 o día 2, por ahí. No sé qué fecha es el domingo. Así que lo invito para el domingo y lo invito para el viernes. Y ahora sí, continuamos con nuestro tema. Me ha parecido a mí que el tema es un poco pesado porque estar habla y habla y habla del maligno, pero creo que es importante porque nos ha demostrado esto. Yo platicaba con alguien, nos ha demostrado de que en realidad el anticristo está en toda la Biblia. Diferentes nombres, diferentes características. En realidad, en algunas de ellas usted me diría, está hablando de Satanás. Pues es prácticamente lo mismo. Y creo que una de las cosas más importantes que aprendimos o que hemos aprendido es esta realización, este percatarnos, este comprender que en realidad está desde el principio de la caída y del plan de redención. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. O sea, hay una simiente de la serpiente. Le vamos a seguir el rastro, va a ver usted. Porque así como había un lado de Caín, luego hay un lado de Abel. Perdón, de Abel no, obviamente no. Perdón, de Zed. Luego encontramos a los hijos de Zed, a los hijos de Caín. Después encontramos otra vez el problema después del diluvio con los hijos de Noé. Es decir, y después vamos a perseguir la tribu de Dan. Bien, usted se va a dar cuenta que viene todo el linaje listo para este ser que se llama el anticristo, que al final es la semilla de la serpiente. Pero sin más, pasemos entonces a los nombres. Recuérdese lo que dije, los nombres tienen un significado. Y en este caso, características. Entonces, comencemos con un nombre que es muy conocido. Abadón o Apolión. Fíjese usted, Apocalipsis capítulo 9, versos 7 al 11, dice. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos, corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Impresionante. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es el ángel del abismo. Fíjese usted, en hebreo se llama Abadón, en griego se llama Apolión. Esto es Apocalipsis capítulo 9, versos 7 al 11. Cuando yo le he hablado del CERN, ese centro de investigación nuclear europea, que queda en Ginebra, ellos han creado un círculo enorme de varios kilómetros, no recuerdo cuántos kilómetros, donde hacen caminar a velocidad altísima las partículas, tratando de generar el hoyo negro. Ya le hablé un poco de eso. Pero mire lo impresionante de las cosas. Este lugar, CERN, cuyo logotipo, y usted ya seguramente que lo vio, es 666. Tiene una estatua de Cali, la diosa de la destrucción, en la entrada. Ahí está. Incluso hay unos videos en la internet que hablan de sacrificios de niños. Eso ya no me meto porque no me consta. Lo que me consta, porque yo he estado ahí, es lo que le cuento de la estatua de Cali, la diosa de la destrucción, y lo que le hablo del logotipo que cualquiera mira el 666. Luego, fíjese usted, de que este círculo de varios kilómetros está en la frontera, está en Ginebra, pero en la frontera con Francia. Y entonces, como esto es un proyecto europeo, está en ambos lugares. O sea que una oficina, la grande, la oficina no sería, verdad, laboratorio, perdón. El laboratorio grande está en Ginebra, pero hay un segundo laboratorio en el lado de Francia. Y está circunferencia. Bueno, en el lado de Francia, está exactamente sobre el lugar donde estaba una ciudad hace remotísimo tiempo, donde se adoraba exactamente a Apolión. No son casualidades, no son casualidades. Está todo preparado y hecho. Y más importante, no es que a Dios se le escape de las manos. Es parte del plan maravilloso, como yo le llamo, el glorioso plan de la redención. En Cristo Jesús. Bueno, por supuesto, el nombre más popular, el que más conocemos, es el nombre Anticristo. Quizás no sea el ideal, pero esto es lo que pasó, esto es lo que se aprendió, ¿no? Y así lo aprendimos. Yo ya le mencioné que el apóstol Juan lo usa. Solamente él usa este concepto. En realidad usa tres, ¿verdad? Anticristo, luego habla del espíritu de Anticristo, y luego también menciona Anticristos. No voy a repetirlo porque ya lo hablamos. Pero, curiosamente, Juan no lo usa en el libro de Apocalipsis. Cuando le es dada la visión al apóstol Juan en la isla de Patmos, ese nombre brilla por su ausencia. Entonces, voy a leérselo porque está bien. Primera de Juan 2, 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, aquí viene otro que es muy popular, ¿verdad? Lo voy a leer en Apocalipsis, capítulo 11, y voy a leer siete versículos, del 7 al 14. Esta es la bestia. Bueno, esto es algo muy popular en la palabra. Yo se lo voy a leer a partir del verso 7. Si usted tiene su biblia en su mano, por favor, lea el capítulo completo. Le va a convenir mucho. Cuando hayan acabado su testimonio, habla de los dos testigos. No es nuestro tema, solo lo menciono. La bestia que sube del abismo, ya escucho eso. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Escuche esto. El segundo hay pasó, y aquí el tercer hay viene pronto. Por esto se refiere, en realidad, al tema de los dos testigos. Por eso le digo que deberíamos leer el pasaje completo. Sin embargo, dice con claridad, nos habla de la bestia que sale del abismo. Ahora, esto es otra vez lo mismo de este centro de investigación europea, el CERN. Porque ellos están tratando de abrir un agujero para que salgan los espíritus que están presos en cadenas de oscuridad. Y usted me dice, pero son científicos, ¿cómo dice eso usted? Mire, el diablo es tan orgulloso que siempre deja un rastro. En los monumentos, en los ídolos, siempre hay un rastro del orgullo de Satanás que quiere mostrarse. Y en este caso particular, hicieron una inauguración, hubo una inauguración de un túnel muy grande, el túnel más grande de Suiza, y entonces lo inauguraron, invitaron a los más altos funcionarios. Ahí en el video aparece la canciller Merkel y otros dignatarios, y hacen toda una coreografía, le voy a llamar. Es una cosa tremenda, es larguísimo, está en la internet y es público, usted lo puede buscar y ver. Ponga ahí, inauguración del túnel en Suiza y le va a salir. Y entonces hay toda una coreografía, hasta cuando abren el agujero y empiezan a salir los demonios. De eso se trata, y está justamente sobre la ciudad donde se adoraba Apolión. No hay casualidades. Así que yo le sugiero a usted que investigue, investigue, lea, entérese lo más que pueda. Y por supuesto, el nombre entonces es la bestia o la bestia que sale del abismo. Otro nombre, se lo voy a leer en el libro de Apocalipsis, y voy a leer el capítulo 13. El otro nombre, que también es muy conocido, es el del falso profeta. Obviamente que usted dirá, bueno, espéreme, estamos confundidos. Uno es Satanás, el otro es el anticristo, el otro es el falso profeta, el otro es la bestia. Bueno, yo lo que quiero lograr es que usted vaya haciéndose un panorama de todo. Cuando nosotros describamos el proceso, porque eso es lo que tengo yo que hacer, describirle el proceso del advenimiento del anticristo, la manifestación del anticristo, lo que hace el anticristo, que usted ya lo sabe y lo vamos a leer en los labios, en la pluma del apóstol Pablo. Entonces, a mí lo que me interesa es que tengamos claridad para reconocerle. Eso es lo que a mí me interesa. Y reconocerle quizás no sea la palabra correcta, reconocer los tiempos. Eso es lo que me parece que es correcto. Entonces, estoy en Apocalipsis 13, dice así. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto es interesante porque va a complementar lo que leímos hace un momento. Y luego dice. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Interesantísimo. El dragón. Ya se imagina quién es el dragón, ¿verdad? El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya hemos hablado de este tema, ¿no? Se le dio también boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Nosotros hablamos de 7 años. Pero en realidad 3 años y medio o 42 meses se da la gran tribulación. Es cuando se le da poder a este ser del que estamos hablando. También se le dio, fíjense ustedes, dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí hay una gran discusión, ¿no? Porque entonces los santos están ahí todavía presentes o se fueron en el rapto. Ahí, ¿se acuerda que le hablé de la teoría del reemplazo? Muchos tienen la tentación de decir, es que estos santos son los judíos, pero la iglesia ya se fue en el rapto como que fueran dos cosas separadas. Yo creo que cada uno debe analizar muy despacio, ¿verdad? Es evidente que durante esa tribulación hay santos. Eso lo estamos leyendo ahorita. Entonces dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender a un fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, banando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Yo creo que va estando cada vez más claro para nosotros. Acá hay otra característica en Mateo capítulo 12, versos 43 al 45 y se le llama espíritu inmundo. Mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada entonces va y consigue otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Yo había mencionado muchas veces a la hermana Ana María Fernández que es una gran intercesora pero ella ha dedicado muchos años al Ministerio de la Liberación y yo le escucho sus clases que da y tiene una sabiduría en esta frase que a mí me parece extraordinaria. Ella dice, echar fuera el demonio es fácil mantener la libertad es lo que en realidad cuenta y no es fácil porque es una batalla día a día porque dice que el demonio se queda se va a un lugar seco y busca reposo y no lo haya entonces dice, regresaré a mi casa fíjese usted de donde salí. Qué cosa más difícil este de la demonización y la necesidad de liberación es un tema que debo tratar era uno de mis temas, qué le diría yo favoritos, hablé mucho y enseñé muchísimo del tema de los demonios la demonización y sobre todo por supuesto la liberación de demonios es un tema muy interesante me acuerdo que una vez asistí a una conferencia con el hermano Pedro Wagner y dije esto y él se reía y se reía y cuando terminó yo de hablar se vino conmigo y me dijo mira, qué razón tiene eso que dijiste porque yo dije a estas alturas de mi vida después de ver lo que he visto yo llegué a la conclusión de que la mitad de las personas necesitan liberación y la otra mitad también entonces él se reía y se reía pero es que la verdad es que es cierto lo necesitamos mire usted cuántas veces le fallamos al Señor cuántas veces simple y sencillamente como Cecilia nos enseñó el domingo simple y sencillamente fallamos en fe fallamos en creer y resulta que es una deslealtad para Dios ¿se recuerda lo que nos leyó Cecilia? el domingo impresionante entonces le abrimos la puerta al enemigo por eso necesitamos vivir continuamente constantemente en un pacto de santidad no es que no fallemos no es que no fallemos jamás es que debemos saber salir y pedir perdón y clamarle a Dios cuántas gentes miren en mi vida pastoral uy Dios mío me parece como que vi de todo muchísimas cosas vi recuerdo no sé cuántos hermanos recuerdo a dos en particular médicos uno médico y uno dentista me acuerdo bien y esto hace muchísimos años ambos vinieron por separado se sentaron en frente del escritorio con el deseo de confesar su pecado de adulterio buscando salir del problema ambos fueron restaurados ambos fueron restaurados no es que no fallemos el tema es que busquemos a Dios porque Dios es misericordioso y el tema real como lo dice es que lo busquemos mientras todavía puede ser hallado pero bueno sigamos este nombre lo va a sorprender también se le llama estrella estrella apocalipsis 9 versos 1 al 3 el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo perdón se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra tremendo ¿no? tremendo bueno este nombre ya usted lo sabe ya lo hablamos más de una vez hijo de pecado perdón hombre de pecado o hijo de perdición esto es 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá hablando del día del Señor porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios bueno ese es el tema que le hablaba de la manifestación estamos como conociendo sus características por supuesto que es agotador hablar tanto del maligno verdad pero es necesario porque aquí nos dice una y otra vez que nadie os engañe lo dice el Señor Jesús lo dice el apóstol Pablo entonces tenemos que atender aquí viene un hombre que seguro usted no lo había pensado que le diga al diablo que le diga al anticristo viña de la tierra Apocalipsis 14 versos 18 y 19 y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios o sea esta viña la llama la viña de la tierra igual se recuerda que lo llama el hombre de la tierra es que esto terrenal que no vale de nada le voy a contar una broma el otro día mi suegra usted sabe que partió con el señor el primero de abril entonces días antes yo hablé con mi cuñada Lucrecia que hora era una buena hora estábamos en ese tiempo comenzando esto de la pandemia porque eso era finales de marzo entonces hicimos una especie de turnos para poder no ir todos en multitud sino despedirnos así que un día mis hijos fueron y al día siguiente fui yo y entonces fui a abrazarla decirle adiós etcétera y después hice una broma hice una broma porque les dije fíjense que fui a ver a mi suegra y no se me ocurrió pedirle jalón para que me llevara y entonces todos se ríen porque la gente no le gusta hablar de la muerte a mí no me preocupa pero a la gente no le gusta entonces todos pero no diga eso ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo se te ocurre? ¿cómo te vas a querer morir? pues a mí me gustaría cualquier día porque no dice pues ausente del cuerpo presente con el Señor ¿cómo es eso que todos aman a Dios y nadie se quiere ir con Dios? me da me da chistes para que usted se ría un poco para que usted se relaje un poco pero es cierto es verdad es verdad nadie se quiere morir no sé por qué bueno este nombre todo el mundo lo sabe primera de tesalonicenses capítulo 5 es el príncipe de las tinieblas le voy a leer cinco versículos del 1 al 5 pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que Dios escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas claro los dos reinos en segunda de Juan 8 44 se habla de otro concepto que supongo que todos lo tenemos muy claro que es el padre de mentira en él no hay verdad él es padre de mentira y dice aquí el Señor Jesús en Juan 8 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira esta es una descripción extraordinaria en un solo versículo por supuesto es nuestro Señor Jesucristo Juan 8 44 y voy a terminar con un nombre que es una cosa bien curiosa pero que lo describe lo describe perfectamente está en Juan 5 43 y es uno que viene en su propio nombre mire que interesante eso mire el pasaje Jesús habla Juan 5 43 y dice yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis fíjese usted como Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron bueno hasta aquí con los nombres porque ya es mucho entonces yo voy a voy a dejar aquí el tema de los nombres y mañana voy a pasar y en los días posteriores a dar una especie de cronología y por supuesto habrá que hablar de un tema que es polémico controversial pero que es muy importante de dónde va a salir es decir sabemos nosotros tenemos indicios claros de su nacionalidad o de la territorialidad la verdad es que si lo tenemos entonces vamos a tener nosotros que ver eso su su cómo va a brotar este cuerno pequeño luego la manifestación llegar al tema de la gran tribulación y sobre todo llegar también al tema del final así que yo le debo eso pero para mientras lo invito a usted para el viernes 7 a las 6 y media de la tarde que no se le olvide y también que no se le olvide este domingo va a ser una cosa verdaderamente especial el hablar del lado legal de la redención en Cristo Jesús que Dios le bendiga le pidas él 20 e y y e y y